Marcos, bienvenido. Gracias señor, gracias. ¿Cómo le va? Somos como un Mirta Legrán de 10, ¿le dio un poquito de suerte el programa o no? La verdad que sí, estuvieron desde el principio, así que sí. Este programa trae suerte, me dice Jorge Cruz, sí tiene razón, casi como Mirta. Espero. Gracias Marcos, muchas gracias. A ustedes. La tenés esta, 2008, vos arrancaste así, así de compitiendo en karting. Sí, qué lindo, ¿no? Esto fue en Valcarce, si no me equivoco, sí, Valcarce, 2008. ¿Qué recuerdos de esto? Para que sos campeón de Fórmula 4, ¿no? Bueno, no, esta es la época que uno más disfruta en el karting. La pasás bien, no hay presión, no hay nada, así que se disfruta muchísimo. Marcos, bienvenido, señores, ¿nos vamos a la pista? ¿Te parece? Dale, vamos. Nos pusimos a tomar un café antes de estar, tanta buena charla, no caes. No, no del todo, sin duda. Uno especialmente cuando es uno, ya se va acostumbrando a las cosas que le pasan y parece normal. Pero bueno, la gente te empieza a decir y eso, y de poco uno empieza a caer. ¿Con qué se compara el título? ¿Qué lograste? ¿Qué es lo que lograste, más o menos, para que se entienda? Es de las categorías de inicio, digamos, para llamarle de una forma, de la más importante del mundo. Esa es la Fórmula 4 italiana, alemana, y la Fórmula Renault, que son las tres categorías de jóvenes, digamos, de aspiración a la Fórmula 1 más importantes. Así que eso te abre puertas en todo el mundo, sin duda. Tremendo. ¿También le ganaste el hijo de Mario Andretti? No, está el... ¿Están todos los hijos de los ex-pilotos, viste? Sí, está Maldonado, está Pumasato... ¿El hijo de Niquilauda está, no? El hijo de Niquilauda es en otra categoría. Ah, en otra categoría. Muchos hijos de grandes pilotos de la historia de la Fórmula 1. Sí, sí, muchísimos. Así que, bueno, es un objetivo logrado. Ya gané campeonato, salí campeón. Así que ahora vamos a intentar ahí estar en la antesala de la F1. Ah, el que el pibe ya estaba para la Fórmula 1, ¿no? No estaba para la F1. ¿Qué sentís? No, quiero hacer un año en GP3, digamos, que es la preparación para conocer bien todas las pistas y demás que no las conozco. Y después capaz que sí, ¿por qué no? Sí o sí, sí o sí tenés que tener un paso previo. No podés llegar... Podés, pero ayuda hoy por hoy. Hay que juntar 40 puntos para la superlicencia de Fórmula 1. Y, bueno, necesito una categoría más, viste, para sumarlo. Hoy por hoy tengo 15 puntos, necesitas 40. Pero si ya la categoría que voy ando bien y demás ya los alcanzaría. Así que estamos bien. Vamos, terminamos el café y vamos. ¿Vos querés que apriete un poquito el acelerador? ¿Querés que haga un...? Porque detrás de cámara recién quisiste rugar. Traje el casco que estuve usando este año, a ver. ¿En este año...? ¿Este con este es este campeón? Correcto. No, mentira. Así desafiamos al campeón de Fórmula 4 Marcos 7. Este es el desafío. Esto es con lo que arrancaste vos, ¿no? Más o menos. Ese es para mí. Enseñame a manejar, campeón. ¡Vale, campeón! ¡Vale, campeón! ¡Vale, campeón! ¡Vale, campeón! Muy bueno, no, me sorprendiste. Anduviste muy bien, Loco, ¿en serio? Me sorprendiste, pensé que iba a ser peor. Te felicitamos por ser representante de Mar del Plata, representamos tan bien, tan alto. Señoras y señores, damas y caballeros, el campeón corrió en 10.